en línea de suministros ahí compran cosas como cartas o mamadas así el vampiro no quiero comprar más de campaña no digamos este pendejo no wey en líneas de suministros en la que está al lado de y compran compren 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 esto todavía no me alcanza cuesta si no mames ven para cacho te voy a enseñar algo ya voy a llevar a ver masos pero ven para que te enseña algo no ya compré todos ya ya vi el callejón de pavos la clínica que más compro en línea del cuervo ah ya vi aniquilación de infectados 20% de daño en puntos débiles vamos a comprar pero no puedo comprar esa balia verga huevos choc penetración de las balas quieres que te dé una penetración de bala que te voy a dar yo a ti cabrón oh que la verdad contigo resistencia 10% de ah bueno vamos a comprar esa que es resistencia al daño no mames creo que va a estar bien verga si wey yo si lo voy a comprar wey doc lo vas a comprar para xbox mi puta puede ser pero para que lo vas a comprar wey si va a estar en gamepice no digas mamad porque tengo dinero y me gusta tirarlo ah entonces huevos bueno entonces si lo compras me lo pasas doc los otros personajes va a ser una que se llama doc la mamá el que? el jim? el evangelo el evangelo creo que es el picador del álbum que siempre lo empujan le gustan los negros yo me lo picadores ya compraron lo que les dije o no? ya y tu picador mayate no que iba a venir tu famoso bueno y el ale wey no contesta esta es una auto chaqueta déjalo bueno un poquito hey bájate de ahí no pendejón hey lo que iba a jugar tu mayate bájate wey a ver después de la computadora y wey porque es que no mames y si no se une ese wey no tiene que tenerle más difícil bueno es bueno me van a dar una vergüenza cuéntame no trae unos dosis así así bueno si somos de cuatro pues ya por lo menos si se equilibra la cosa dale te avisa wey te voy a averguiar tres wey porque el chop no cuenta no trae manos buena jugada de hecho al chop lo conocen como el putito ¿verdad chop? así es tiene el que no va a jugar puro amigo puto tienes wey ya dale wey salió quien se unió nadie wey no hay nadie aquí ese es el colmo del discord mejor ya se esta petateando tu discord órale vete nada mas lo metes otra vez si te voy a averguiar eh cámara ya ponle la dificultad super dificil mamadora xd chingan no wey porque nomas somos tres no le voy a poner la dificultad mas dificil no diga mamadora bueno entonces ya ponlo wey ya quiero partirle su madre a zombies wey ya quiero averguiar zombies cállate porque si no te voy a dar una tremenda verguisa el chop va y si mejor me das un chubasco que? que? dice ah no no esta tan dificil mira en la dificultad de veterano nada mas lo unico que aumenta es 35% de fuego amigo no pero es que ustedes se la pasan disparando no mames mejor la dejamos en el normal no? lo que quieras hazlo como quieras porque ya la dificultad mas dificil dice los jugadores que? tienen un no al chile no alcanzo a leer que dice ah un intento menos cuento por este fuego amigo los enemigos te verguían mas rápido ahí dice asi wey pesadillas tienes un intento menos 60% de fuego amigo ponle en pesadilla wey chingue a su madre ya pon lo que quieras pero hay que jugar ya nada mas deja le digo al chile que se vaya a chingar a su madre para mi el punto de inicio mira que le vas a ir al chile donde esta? no no mas asi al messenger no le puedo aumentar a su madre cabron ahora cual es tu pedo? pues deja al chile en paz pendejo te voy a meter unos vergazos me pasa a mi chica wey mas aparte pues como ya esta ese wey hay que defender las pompis mas facil que el te coja a ti que tu el cabron jajajajajajajajajajaj ay cabron hasta en vez de parecer castigo parece premio y Sabe se ve chingona como es esa ma? este fondo, este fondo de pantalla wey o esta pantalla de carga mas bien al chile quien la diseño se la rifo yo la diseño Ay, perro, te la rifaste Gracias, ¿verdas con la mamá? Todo por eso van a ser dos, mejor, en vez de una Ya agarré al Evangelio, voy a agarrar, ah no, al Walker, voy a agarrar a la mamá también Hora de moverte Si, güey Es que la empezaste desde el principio, por eso se un Verga, ¿sabes qué? No, no, no puse mi mazo, quería Con esta Huevos Completa el nivel sin Activar aves Te voy a activar, te voy a activar el culo, ¿no? Va Un chiculote apestoso que tiene, Choc Chico de combate Y perro No, gracias Seguro que no Hay que desconectar el refri, ¿verdad? Se me había olvidado No, chingas, ¿cómo que desconecté el refri? Se los dije Cada vez que pasábamos les decía que había que reforzar el perímetro, pero nunca me escucharon Ya deberías estar acostumbrado a que no Aguanta que estoy mejorando mi arma, ¿eh? Le estoy poniendo ultra chidi balazo ching en la suma No, chingas No, chingas No, chingas No, chingas No, chingas No hay nada para ponerle, hubo nada bueno Pues hay cosas buenas, pero no hay dinero Vámonos Vámonos que empiece la vergüiza Vamos a patear traseros Vamos a patear traseros Dice La Holly, vamos a verguer Aguanten, hijos de su pinche madre Fueron como gordos en tobogán Ya, es hora de verguer gente, güey Gara, ropa ¿Ves eso? Hasta yo me impresioné Una de fragmentación Ok ¡Esto no parece la salida! Aquí, Marco Pito, por si quieren, ¿eh? De friends No mames, no antojes Hay una ametralladora Ay, perro, una ametralladora hay pistolones aquí los chonchos de los que le gustan al choque esta metra y la agarra y está mejor esa o está esta ahí te va diciendo cuando te pones cerca del arma te dice si está mejor o no aparecen en verde o en rojo cuáles son las mejores en verde no es como en el forno y el dorado es el mejor o sea si pero cuando te acercas a un arma te dice las características que vas a agarrar si está en rojo todo pues obviamente no es mejor que la que tienes ah ya te entendía a qué te refieres cuál es la posición pero por ejemplo esta esta de aquí si es mejor chopper si quieres la puedes agarrar va voy por ella agárrense la pistola y paralizarte les sirve para cuando los agarre una de las arañosas o el del brazo y se liberan es que las arañosas estoy listo a dar palizas entonces como se llama la arañosa o la araña hijo si es araña la arañosa güey donde verdad están ustedes están abajo todavía no güey estoy arriba ya estoy hasta arriba ya ese güey pues aguanta voy viendo las pistolas a ver por mi llevo voy a perder una pistola de rafa me quedo con esto a ver vamos viendo a ver que hay acá hay uy esta que es se los he dicho o no claro que sí que todos se están relajando imagínate a ver quién es lo que voy a hacer hablé con él y le conté mis preocupaciones me dio la razón me dijo estoy de acuerdo contigo HR totalmente de acuerdo siempre dices eso ¡hey! ¡concéntrense! ¡hay que seguir avanzando! ¿le bajo al puente? espérame, espérame, pero no está ahí no, no, no aguanta, 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 aguanta ¿dónde? busquen, ubíquenme el tanque güey que está por aquí ya va a bajar el puente, ya va a bajar el puente ya va a bajar el puente ya va a bajar el puente mames, ¿quién lo bajó? pendejo ¿quién es loco? ¡juego amigo! ¡lo siento! ven a su madre atararse porque luego sale justo lo que quería ¡recargando! no hay un güey que se está haciendo bien pendejo y no quiero decir su nombre pero ya todos sabemos quién es chingo a su madre ¡vamos mal! ya estoy matando a zombi, ya callate pendejo pendejo me anda disparando ah, soy yo güey, perdona es que me gusta disparar a las pendejos ay, se disparate a tu tibolito ah, güey aquí una pincha chita ¿quién tiene una ganzoa que hay para abrir? ¿qué es esto? yo no agarré ganzos güey yo no agarré ganzos güey de hecho no te dejaba agarrir ganzos güey bueno, ahí, ahí, este ahí para abrir por si acuérdate que no te debes de tirar güey si no, ¿cómo se llama? bueno, claro ay, estos pendejos van rápido güey aguantanos mames ay, sí, sí, está aquí para abrir hay una una de las arañosas, eh la escucho en vez de decirle arañosa hay que decirle hay una de las lalos hay que decirle hay una de las lalos que tú eres como una araña la puta arañosa güey la escucho necesito eso esta fue la verdad una de las arañosa competa que hay para curarse güey que hay para curarse güey si no pelean la verdad hay bandas hay que llevarlo con lo que podamos oye, el gordo el gordo jajaja ay aquí está la arañosa ya ves que son que güey cargando 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 aquí marco, marco curación aparte no va a dar curación porque se mueven en el negocio marco es puro choncho curación, 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 curación no les valió verga, bueno vámonos entonces si te digo que lo deje que es bueno esta pendeja ahora si ya no vais a andar despertando los pájaros pendejo ¿que los dispiante? ah bueno te lo vamos a dejar a ti como pendeja lo vas a dejar el pájaro solo se los verguen a usted pensé que estos tipos se iban a cansar de morir el pajaroso ¿te gusta el pajaroso? no mames, si si los levantaron y los hijos de su puta madre con razón son un chingo ¿a quién levantaron? a un pájaro güey no a mi ni me digas güey, yo por eso me hice para atrás güey estoy haciendo lo que tenían que hacer me diga la verga por que salen muy... no mames si ahorita que llegamos hasta salió un gordo güey todo el pedo hay que ir a otro güey porque fue el pienso de bajo el olor pero igual ha sido otro pendeja pensamos que no quedaba nadie más en verdad nos vendría bien la ayuda nos atraparon en lo que era por que le dices que ser chó? Que, que me quiten wey, como les vamos a atreverse con el disparo Ojo con los pájaros wey ya Disculpas, enserio Ya vi en los pájaros A la verga, quien me está disparé y disparé No sabe ser un bot wey Eres estúpido wey, no hay ningún bot ¿Como no? Ese no es un bot wey, es un jugador Yo no tengo la culpa wey, auto apuntado apunta hacia ti Te voy a apuntar en mi culo Va Te lo que llamó arrachitos Te lo voy a apuntar en esas malgotas que tiene Ya se las saben a las perros, vámonos por aquí Por aquí Hay que hacer un bot wey Hay que hacer un bot wey Ya no es muy like Y vamos a hacer un bot wey Vamos a hacer un bot wey No es muy importante Dejale cierre un bot wey Que, digamos Dejale cierre un bot wey Vamos, tengo una agenda ocupada y esperar no está en la lista ¿Qué? ¿Me tengo que meter al refugio? ¿Me tengo esta pregunta al hijo de su puta madre? ¿Se tiene que meter al refugio? Estoy preguntando una pregunta de examen Pregunta de examen que te vamos a dar en la cola apestosa Pondos de suministro completado Espero que nos den algo por jugar la beta No sé, unas cartas o algo así para el juego final Te van a dar unas, ya sabes Las que te gustan ¿De cuáles? ¿Mujeres flaquitas? Sí ¿No tienes alzaún? ¿Cuál vale? No, 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 no Back for plot ¿Me quedó perra el diseño, Lucho? Puedo que sea el chingón Sí, güey, me pagaron con 10 cacahuadólares Aceptados en cualquier cacahuatienda participante El regreso del tío Túnel de sábado ¿Qué dicen? ¿Quién se unió a nuestro grupo? No sé Ustedes están en el juego, ¿verdad, pendejo? No van a salir con su mamá que se salieron Uy, no, no me salió Uy, no me salió Te voy a dar Vamos, seguimos Vamos ¿Quién falta? No, ya No, no, salimos Sí, ya vi Mantengámonos juntos No me lo caras No van a dar algo que puedo comprar No sé, güey Quieren comprar más salud O nada Yo compro salud Pero ustedes compren las manzúas Yo compré Voy a comprarle el culito al choc ¿Cuánto cuesta ese culito apestoso que tiene choc? Mucho Vale, verga Agarra la puta mierda chingada ¿Al huevo? Llevo unas vendas Digo, unas ganzuas Bien, si vamos a hacerlo Lo mejor es de inmediato Quien fue el pendejo Que agarró la mira entonces El... Lalo El agarró más peor mira Ya fue lo que agarró Fue pero esta Che pistola Que se agarró el choc Tengo que curarme Toma la perra ya Vámonos Me quedo con esto Ah, la verdad Y aquí se me olvidó Deja mi... Cuidado Espérate, pendejo Lo bueno que tengo Lo bueno que tengo Mi pistola con mira Un par de enemigos De la verga Hola, a ver a este pendejo A ver que es una bola Me ha metido un testículo Hijo de su puta madre Ahí está la pendeja Ahí está La arañosa La arañosa Esperen que aquí salen Los peludos Siempre me sorprende Lo que hay en algunos vehículos Justo lo que quería La arañosa No parece que nadie Me ha dado bueno por aquí Lo único bueno Eres tú, sabrosa Lo menos ¿Eso no importa ahora? Concentrémonos en regresar A Fort Hope Vamos Andando Recargando Cuidado Puedo ir A Fort Hope ¡No! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Pero ha sido ¿Ah no o no? ¡Estoy rodeado! ¡Recesito cobertura para recargar! ¡Mira dónde disparas, hombre! ¡Ah! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Perdón! me quedo con esto la arañosa tengo que curarme yo me chingo unas pastillas para la migraña por aquí y aquí no hay ni pitas aquí hay pito hecha por si se te antoja que para curarse armario botiquín qué alegría verte dónde voy están las idiotas aquí para curarse se ha ido del estrés marcando oh mi día de suerte allá la vi es nuestro pendejo amigo no se cura güey déjalo güey quién se va a morir tú o él verga güey alerte a la puta horda sí ay pendejo uy cobrón yo hubiera que me curaran 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 dejame con el nacer no mames la verga están saliendo todos por aquí no mames hay una arañosa no mames no mames no mames son un putero güey se los despiertas güey maten a la arañosa güey sonríe animal me quedo con esto ya la maté yo no mames güey ve cuánto me quitaron a la verga no lo bueno es que aquí está el de ese cura de curar güey que despiertes a los que no mames no mames güey abrí la puerta y no pensé que los fuera a despertar ahí viene un gordo verga a mi no me explantó fue lo bueno será mejor que me atienda esto tengo que ponerme una venda aquí tengo unas pinches aspirinas pares aquí hay para puerta entre hay una ganzúa yo ábrele no mames no mames no mames está bien culero no hay nada bueno nada más que el de curar güey que está aquí atrás para mí un armario botiquín por allá un armario botiquín por allá con la peor ganzúa gastón no mames no bueno no no Ahorita ya me estoy quedando sin armas, perro, ¿eh? Digo, sin armas, sin balas Es que sin balas, ¿no? Pues compra balas, güey Te voy a comprar, pero un cuchillo Oye, a ver, ¿quién es para abrir? Ah, no, aquí no es Una carabina Una de mis 16 Creo que esa es la que traigo, está buena Acuérdate que aquí sale el puto ese, ¿eh? Nada de abrazos Y hay que darnos balazos y no abrazos ¿Cómo que aquí sale el puto ese, güey? No te entiendo Ese güey que acaba de salir No, mames, me mandó a poner este pendejo Te agarró lo más pendejo A ver, hijo de tu puta madre ¿Qué estás buscando aquí, pendejo? ¿Qué estás buscando aquí, hijo de tu pinche madre? ¿Qué es que te perdió? ¿Qué es que te perdió, pendejo? ¿Qué es que te perdió? Dime, ¿qué es que te perdi, hijo de tu pinche madre? Ah, ah, verguera aventándome bolas O te voy a aventar mi pítico de tu puta madre Y te voy a pendejo Agárralo con las dos manos, güey Me dicen el desmadra monstruos Te voy a partir del disco de tu puta madre Se murió, güey Ah, la verga Se quedó aquí en la entrada, güey Me hugeé No, ah, no, sí Puedo salir No, mames Casi se lo llevaba San Pedro Me quedo con esto Voy a curarme No, mames El pinche Lalo y el otro pendejo Me estaban disparando a mí En vez de ese, güey Pendejos mamadas Güey, pues no había ni pinches zombies Y me apareció que me estaban disparando de atrás Y volvete y están ustedes, güey No, mames Pendejos, diles No, mames Si yo fui el que me metió en los vergas Y tú fui el que salió con menos pit Vaya camino, pase la casa Ya solo falta el empujón final Por favor, esa palabra no ¿Qué palabra? Final, se siente tan Por poco que canta mi última balada ¿Quién fue el que se verguió el monstruo? Para mí A mí A mí, a la ley, güey Me dije a alguien lo entiendo en el tiempo tan Pues de su puta madre Que no me disparen, pendejos Verga, ahí vienen más Un pinche piquete de culo A la verga con esos putos, güey ¿Cómo les gusta dispararme? ¿Viste una arma? Al frente de nada, se quiere decir una paleta peor Así no llamamos la atención No Ahí hay un arma, güey Hay que mantener la forma A Vector, no alguien quiere una Vector ¿Quieres, Pito? ¿A qué hay? No estoy pensando ¿Qué? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Por qué? Ah, no ¿Es de tavo? Es de tavo Bueno, si intentas a Pito, me dices chopper Porque aquí es Ah, que la verga, puto zombie de mierda ¿Me escuchas, tucho? No No, no escucho pender ¿Me diste? Perdón Bueno, uno nunca sabe Seguro que están bien Probablemente se están divirtiendo Corriendo por ahí Recogiendo chatarras Haciendo devorados ¿Están en el refugio? No Ah, bueno Claro que sí Pensé que estabas entrenado para usar eso Estoy entrenado para meterme en las líneas Estás entrenado para meterte cosas en la cola Así es Vamos a Gatito Gracias 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 Que el pinche gato se va a poner a jugar ¿O qué? La va a ir a mierda Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Lleven en seganzuas Ay, pinche pendejo Vale, güey Están esperando pendejo ¿Tenemos todo este tiempo? ¿Tenemos todo este tiempo? ¿O qué? Qué mono ¿Qué pedo ya se anda morir ese, güey? ¿Ya te las andas yendo? ¿Compro el espacio o lo compran ustedes? Yo lo compro Bueno, pues compro el leen Mejora de bufeto El pollo de equipo ¿Voy a comprar el otro, güey? Bueno Ya compré el otro, güey Mechazo de compro esta Hay que llevar ganzuas ¿Tienes para ganzuas? ¿Llevan para ganzuas, mamones? Lo llevo Va, va, va Ya no tengo yo dinero Vamo Ya no tengo yo dinero, vamo Ya no tengo yo dinero Vamo Ya no tengo yo dinero Vamo Más fácil me pongo de ganar ¿Quién se llevó mi botequímico de su puta madre? ¿Para qué lo vente así? Porque me estaba poniendo medicamento, pendejo Su pinche madre ¿Tú no le compras, pero no? Ya, venga, la verdad Tengo dinero ¿Qué? ¿A poco sí me llevé tu botequímico? Pendejo Ah, nombre de púas Nombre de púas Oye, el común kamikaze Nomás saqué bien a ganzuas gratis Ya me la llevé Copeta Se ve prometedor Pinche, armas más culeras a bien ahí Llévate estos analgésicos, Chof, mira Medicamentos ¡Ey! ¡Fuego, amigo! ¿Estás bien? ¡Mira dónde disparas, hombre! ¿Para qué llenas energésicos? Vengas a tu madre de uno en mi botequín, culero Oye, ¿qué pasa si te dispara el tanque cuando lo vas agarrando? Nada A ver No mames, como son pendejos No mames, como son pendejos ¿Qué nos despertó? Si Despertaste tu wey, estas durmiendo Vamos atrás wey Ahí vino un capitase wey Vale puto Que la verga, por que no la atingues a mi puta madre Sobres Hay perro abriendo una ganchua Tengo una mira reflex por si se la quieren quitar Como se le quitan wey Tengo que curarme Poniéndote la otra wey No, pero tengo yo tambien una mira reflex de tal Bueno Aquí esta perros eh, una mira reflex Una molotov Munición expansiva Esta es para el militante y para curarse Miga telescópica ¿Que es esto comprar? Munición expansiva Vamos llevándome la munición Llévate este pitote choc Me quiere chingarse botiquín al otro wey pero no se dejó Veo que te puedes llevar este pitote Veo que te puedes llevar este pitote Veo que te puedes llevar este pitote Vaaaaa Aquí para curarse Unidos, no sabemos que nos espera ¿Con cual marcas tu ángel? Recargando Allá hay un armario botiquín Con el L V Es el que esta arriba del gatillo izquierdo ¿Ya lo viste chamaco? Si, ya lo viste Necesito eso Nomás están haciendo pendejos eh, no veo que vengan Pues ustedes van En el franco de enfrente wey no nos vamos atrás wey Ah que la verdad como les gusta dispararme pendejos No se si alguien puede oirme Pero Perdimos el asentamiento No sean pendejos dis No, en plan no matan a los 100 zombies ¿Lo voy a seguir corto? Ah no Venga no mames Necesito cobertura para recargar Que tan gordo Vale verga mi vida Hay una arañosa Tengo que pasar arañosa eh Como rayona mató Que arañosa Que tan gordo wey Me cago cuando te ven y Vienen hacia ti corriendo los pendejos Hasta corren con mal saña los hijos de su puta madre Que tan gordo Y Ya Deja Que tan gordo Que tan gordo la arañosa te gusta la venuda la arañosa cancion y la venuda también te gusta te gusta la sin hueso no? ay cabrón, la pescó es una más bien a la verga, a la verga, a la verga y una rpk aquí no quito por si quieren y de los venudos eh la venuda la venuda el sea como aleatorio no wey? yo creo que sí maraculero crees que pendejo te atreves dando hachazos cuando le estoy disparando? no no con suerte queda algo aquí un franco me saqué para que vergas vas a querer un franco wey? que dale lo quieres pito por eso te dice no 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 si no 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 Esa es lo que te voy a decir, hay que poner tanques de Godway si se puede Aquí acuérdense que es donde empiezan a venirse como gordas en tabugán Balas de escopeta, no hay nada aquí Andanse para acá putitos, ¿dónde están? No wey, acá hay algo, aquí hay una caza de naranja wey, pero no me dejan abrirla wey Pero quiero una ganzúa Hay una arañosa La arañosa wey Mátenla Pero no sé dónde está Antes de que la activen wey, allá hay este... Ahí wey Allá hay una bomba de tubo wey, voy a poner acá una como esa más ¿Dónde está la bomba del tubo? No tiene ningún nombre Me cago ya, cago, 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 cago Veo algo, nunca se tiene demasiada munición Me quedo con esto Me curo Ahí dio poquita por si quieren Cámara ya, activanla ¿Dónde pusieron los tanques de gas o no pusieron tanques de gas? No me dan tanques de gas, cago No, no había tanques de gas, cago No, no hubo tanques de gas, cago, 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 cago... ¿Ahí viene otro bordo? ¿Por qué no se va a polear. ¡Otro guarda, güey! No estoy en la espalera, güey. Estoy aquí, güey. ¿Dónde se los es? ¡Ah, que la verga! ¿Cómo le dejan subir zumbis, güey? Ya quedó. Vámonos. ¡Solía haber un refugio ahí! Necesito eso. ¡Luces encendidas! ¡Allá! Debo recargar. Es solo un rasguño. ¡Por aquí! ¡Bloqueado! ¡Es mi diablo, güey! Entra el refugio. El refugio es pa' putos. ¿A qué le va a entrar esta? ¡Hora! ¡Qué diablos es eso! ¡Hora, hora, hora la cabezona! ¡Atacado! ¡Necesito eso! ¡Necesito eso! Al Chub le va a entrar la sin hueso. ¡Ay, güey! ¡Más ni nada! ¡Más ni nada, más 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 culera. Le va a entrar la huesuda. ¡Cámara putos! ¡Métanse, hijos de su pinche madre apestosa! ¡Vamos! ¡Tengo una agenda ocupada, pero no está en la lista! ¡Métete, Chub! ¡Nah! ¡Uf! ¡Walker! ¡Pensé que estabas entrenado para usar eso! ¿Acaso quieres que te maten? ¡Andando! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡No podemos activar ninguna amenaza! ¡Completada! ¡Ay, perro! ¡Cómo te gustó completarla! ¡Sí, ventajas posidas el cartón! ¡Sí, ventajas posidas! ¡Sí, ventajas posidas! ¡Sí! ¡Cámara! Está listo, cerra Qué mamada con Con eso No, nada, es que me la tienes que chupar, Chop ¿No? ¿No quieres, Chop? No, no, no ¿Te vas a poner de perrota? Así es, top, 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 top Por eso dime, ¿te vas a poner de perrota? Así es ¿Lale también se va a poner de perrota? Yo te voy a poner esta Ay, cabrón Ahora, esta madre ni existe A ver, Chop, ven Ven a darle un pequeño beso ¿Te habla, Chop? ¿Le vas a venir a dar un beso, si o no, culero? ¿Le va a dar un beso a tu palomita o qué? Ahora Que fuera cuete, mamá De botalla Ven pues, Chop Ven a darle un abrazo Por Por ahora Por ahora la cabezana Esperando ¿Quién es el pendejo que están esperando? Ay, al Viaje Ahí está No estoy ansioso Túrense pendejos, ¿sí? Deberíamos poder cruzar el puente y llegar a casa Pero denle un beso Mejora de qué? De objeto de apoyo de equipo Probabilidad de manejo, no No quieren que compren mis zorras No Ya compré el de vigor Sí, compré el de vigor ¿Alguien alcanza el otro? No Nel Compré un botiquín porque un pendejo me quitó mi botiquín ¿Es para curarse mis zorras, eh? Ya tengo para la granada de tu Buenidad de la energía, sí, ¿cómo? ¿A qué pito, Chop? Por si se te antoja ¿Se te antoja, Chop? Bien, si vamos a hacerlo Lo mejor es de inmediato ¿Cómo que no se te antoja, Chop? No mames Por supuesto que se te antoja, Chop ¿A qué hay que destruir el tanque sote, güey? Acuérdense, van a empezar a salir un chingo De una vez ya lo voy a destruir Quédense ahí, ¿eh? Ok, me caí a la verga, la verga ¡Cámara, cámara! Bueno, me caí, yo me caí Ya maliste, verga Vamos allá Mames, que Dios los ampare Yo uno de los que se callen No tengo ningún zombie Me vine a esconder Vámonos, yo no creo que hubiese los chingos de loberguero ¡Vámonos, me murió! Le estoy diciendo que se suban ni mani No soy yo, güey Vámonos, explotón Verga, explotón, gordo ¡Cámara! Me espero a que los maten aquí abajo Todavía me espero aquí, el cabezal a todo No, 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 no A la hora, aquí vino uno del brazo ¡Güey, dispárenle a los zombies! ¡No mamen, ¿qué se están haciendo? ¡Güey, se muere el pendejo! ¡Ay, güey! Ven pa' acá, putito, ahora Ya me amas, güey, córrele No, mamen, ya me valí, verga Tengo un cumbro de zombies aquí Pues es que, güey, ¿para qué no vienes con nosotras? Le dijimos ya no, Chop Sí ¡Quitame ese que traigo aquí, Chop! ¡Pues ya estoy de aquel lado, güey! ¡A la verga, Chop! ¿Dónde estás, güey? Estoy hasta atrás, pendejo ¡Oh, el perro! ¡A la verga! ¿Dónde vengan están, güey? ¿Qué es que? ¡Debo recargar! ¡No, mamen! ¡Oh, mamen, se pasan de verga! ¡No, mamen, ya los van a matar tan rápido! ¡Oh, que la verga, puto zombie de mierda! ¡Me estoy curando igual de verga! ¡No, mamen! ¡No, mamen, Chop! ¡No, te haces bien pendejo ahí! ¡No sé qué estás haciendo! ¡Bueno, mamen! ¡Vengan a revivirme! ¡Como son pendejos, güey! Uy, pues se romina mi pendejo todavía Es que si, güey, neta, tú Ese es bien pendejo, cho Ahí arriba te vi Como ni siquiera le estabas disparando a nadie Eres una mamada Hasta le tuve que aventar ya mi puta granada Güey, aquí me están derriando y nadie me viene a ayudar Ah, váyense Güey, ya me voy de aquí Se les quiere, aquí hay que poner una ganzúa, güey Que para qué Quieres poner una puta ganzúa si ves que hay un putero de zombis No más, no digas tus mamadas, güey Por eso no le estabas disparando a nadie, ¿verdad? Te estabas haciendo bien pendejo ahí Hola, verga, qué pedo Ya me agarraron, güey ¿Cómo, güey? ¿Cómo me solto, güey? ¿Cómo, merga, me solto, güey? Ense rato me agarró, güey, yo me solté No más al puente George Washington Robert 2, si hay alguien ahí, dense prisa No, mames, son un putero A la verga Verga ¿Qué es ese, güey? No, mames, te digo, güey Que estaba ahí arriba conmigo Y no le estaba disparando a nadie, güey Estaba siendo bien pendejo Güey, pues a quién quieres que le disparara Pues cómo, que a quién, pendejo Pues eran los zombis que estaban ahí No había zombis, güey No digas Mamá, ¿cómo no van a ver zombis, güey? Si hasta yo les tuve que aventar una granada Ay, güey, nomás eran como tres Recate a la verga Que van a ser tres Que eran tres, pendejo Y luego ese pendejo, güey No le dispara a nadie Con tal de que abran su puta puerta, güey No, mames Pues sí, güey Ya se puede ser pendejo Todavía sigue La verga Qué bueno, porque nada más nos estorbaba Voy a comprar una de estas Y una ganzúa Cámara bebé del mal No mames, güey Puto bot, pendejo Ya tan rápido lo traemos Vale, ve Déjalo así, güey Senlale No, mames No hacía ni nada No, ni madre Sí, güey Este pendejo no hacía nada No, mames Güey, está viendo que me están pegue, pegue Los hombres Y no le dispara ni a uno ¿Y yo? A huevo Con su puta puerta Estoy esperando que alguien A verta la güera Pero yo me vale verga Todo más No, mames Ahora sí yo me voy a ir corriendo, güey No voy a esperar a nadie No, mames No, güey Porque empiezan a salir un chingo Nomás es cuestión de que se calmen Y nos vamos corriendo Aguanta, pues aquí hay que aguantar, güey No, mames Vete, güey, ya se calmaron Vámonos ya No, mames No, mames No, mames Dispáralo al gordo, güey No, mames Alguien, quítanmelo No, mames Puto gordo No, mames No, mames Tiran a mi pendejo El Hotman No, mames No, mames No, mames No, mames Pórrele, güey Me viene un brazudo Y no venudo Ah, ese pendejo Picho bot Qué pedo con el bot Estoy bien, señor Esas cosas pasan Presta atención Donde te paras Vaya Terminamos el día Con un viaje Ponte Tengo que salir más seguido Un gordo No, mames Te digo un este No, no, no No, no No, no Pasa puta madre A la verga Víjame Porqué Los cámaras Dale, dale, dale Vamos a un pinche gordo A la verga Porqué no me dices El puto gordo No, mames Ya te vas a agarrar No, mames No, mames Y lo querían poner En la dificultad Más difícil No, mames Nos acercamos Al puente George Washington Robert II Si hay alguien ahí Dense prisa No, mames Está bien metido No, mames Pero ese güey No está haciendo nada Ahora sí Según Pero, güey Pero vale, pendejo Por querer estar abriendo Tu puta puerta Pues sí La fui a abrir, güey Pues es que ve tus mambadas ¡Ayuda! 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 Te estás joder guiado ¡Date de prisa! ¡Antes de que vuelvan! No, güey No, güey No, mames Ya nada más tenemos un continuo No vamos a llegar Luego a la ley Ya se lo gerguieron No, no Ya no tenía vida, güey Apenas de que se salió hace rato No, mames Se cayó No, mames No, mames Es que el pedo fue desde el principio del Chop, güey No, mames 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 Bueno, entonces ya vamos a... A ver si la pasamos con el continuo Que si la pasamos ¡Oh, mames, güey! Es que ya dejen de abrir las putas puertas, güey ¿Aquí para qué las quieren abrir? Si hay un putero de zombies, no mames ¡Cámara, compren el espacio ese, mamones! ¡Pikachu! 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 ¡Vandaje! ¡Bomba del tubo! ¡Ah, vale! Verga, a mí tampoco ya no me alcanza ¡Qué pedo! Un botiquín ¡Ah, cabrón! Botiquín ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Qué pedo con los botiquines? ¿Qué? Acá hay un botiquín, güey ¡Un botiquín! ¿Y qué tiene? Güey, ya no veo... Ya no veo... Ya no veo la le... Sí, güey, está aquí, güey Enfrente a ti ¿Quién? ¡Diablos me disparó! ¡Perdón! ¡Ya están estúpidos! Todos aquí extrañamos las papas fritas ¡Yo no extrañaría las papas fritas! Pero... ¿Por qué estoy pensando... A ver si ahora sí me hacen caso, pendejos, en lo que les digo Quédense aquí arriba En cuanto se limpia y nos vamos corriendo hacia el puente, güey No, mamá, yo me fui atrás de ti, pero un pendejo se cayó Ah, sí, sí, ya me acordé, un pendejo se cayó No, no debería ser un problema Aquí quédense tantito... Uy, ahí hay una puerta... O sea, abrir... Ah, yo ya voy a abrir esta madre... Si te bajas es tu pedo, chocos Ah, güey, estamos esperando, mamón Y no es cosa mía Y no es cosa mía ¿Por qué eres tú? No podemos ganar esta pelea, ¡corramos! Necesito ayuda, un rifle aquí No, mamá, vamos a limpiar esta madre y nos vamos corriendo De hecho, ya, ¿no? Ya le limpiamos Vámonos ya Vámonos ya, pendejos ¿Qué demonios? Presta atención donde te para A ver si bueno que nos ibas a decir Por eso, pendejos, pues ya, vámonos, ¿qué quieren? Avienten una granada, si tienen Para que se acalmen ahí Debo recargar Estoy viendo un pendejo Abre de todo lo que vean ¿A ti? Ojalá nos hayan escuchado Oigan tus mamadas Oh, entonces, ¿pa' qué dejen que les espera todo lo que veamos? Es que a veces así era, güey, desde antes Pensé que estabas entrenado para usar eso Ahora sí, aquí no se detengan, güey, vámonos hacia allá arriba En putiza Todos hemos harto, tenemos que volver, así que no espero Nos acercamos al puente George Washington Robert 2, si hay alguien ahí, dense prisa Cámara, cámara, cámara No tenemos tiempo de esperar Debemos volar este puente Ahí viene la caballería No hay nada, aquí vámonos ya A la perga, a la perga, a la perga ¿A la verga? Debo recargar Carajo, ha sido desde el principio A la perga, a la perga No mames ¿A dónde? Aquí No mames, ahí viene No mames, ahí viene A la perga Acuérdate que tenemos que regresar para poner las bombas ¡No mames! Dos brazos, güey, dos brazos A la perga, no, 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 no... ¿Dónde están? Adentro, güey ¡Ah! ¡No me llevo la verga, güey! ¡Ping! ¡Era su madre, güey! ¡Que se lo lleve en el ht! ¡Ah! ¡No! ¡Ping! ¡Era su suspendejo! ¡Ah! ¡La verga, puto gordo! ¡Ah! ¡No mames! ¡No me aventó esa puta granada! ¡No, güey! ¡Me acabo de llegar! ¡No mames! ¡Tiene que se agaparme de ahí! ¡El resto nos encargaremos de cubrir desde aquí! ¡Claro! ¡No hay problema! ¡No hace falta pedirle! ¡Munición aquí! ¡Munición aquí! ¡Cámara, güey! ¡Agárrense una bomba y hay que ir a ponerla! ¡Que da roma! ¡No hay que ir a ponerla! ¡Escuja el explosivo! ¡No, no quede el explosivo! ¡Quede una bomba! ¡Vamos, vamos, Diego! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Una pistola paralizante aquí! ¡Sí! Hay que ir los cubos desde acá atrás. De soñánimos. ¡No hay que ir a ponerlo! ¡No hay que ir a ponerle! ¡Puta madre! ¡No hay que ir a ver... ¡No hay que ir a ponerlo! Me voy a traer de ti. ¿Y el chop? ¿Dónde viene? De acá abajo. Vente con nosotros, que aquí necesitamos que nos... ...ayudes cuando estamos poniendo las bombas. Cámara, le voy a poner la del otro lado. ¡Bombas fuera! ¡Mira donde dispara, hombre! ¿Ya la pasaste tú? ¿Qué es eso? Yo ya la puse. Vuelto yo, vuelto yo. Mames, pero vengan a ayudarme. ¡A la verga! ¿Tienes un gordo atrás? No, mames. ¡No, mames! ¡Lacó venir! ¡Lacó venir! ¡Lacó venir! ¡No, mames! Pues ya estoyodémado. ¡Bien a la verga! Mames, ¿væan como estoy yo, pitacosed? ¡Ay, manté la distancia! Es que, mira, ya verás... ...te izas dando cuenta que el.... ...que el puto , los putos brosos son el problema. Cámara, cubremme. ¡Yá, pues! Jujvo silví GREGORY! ¿Dejamos al bot Nah, que se muere? ¿Quién es su madre? ¡Vámonos ya! Mi pedo, bot. Adiós. Yo estoy acompañando. No veo que venga, ¿eh? No, ya casi llego yo, wey. Y no luteamos aquí, hijos de su puta madre. Uy, no, ya no voy a lutear para allá. Viene un brazo, viene un brazo, viene un brazo. No mames, no mames. No chinga tu madre. ¡No! ¡No! ¡Ay, lo siento! ¡Maldito Walker! ¡Somos un equipo! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Se murió? No mames. Regresate, regresate, wey. ¡Ya! ¡Por aquí, por favor! ¡Recargando! ¡Son mamadas! ¡Recargando! ¡Güey! ¡Es no mames! ¡No mames, maten al brazo, te! ¡No es su puta madre! ¡No morías de pendejo! ¡Güey! ¡Brinqué, wey! Y se fue en el... ...puesín de puta olla. ¡Todo pendejo, wey! ¡Hasta el bot hizo más que chop, wey! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ay, todo pendejo! ¡Verdad! ¡Ah, pero te estás cayendo de la risa de que me caí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chico, wey! ¡No mames! Ya ni yo, wey, que me llegaron dos pinches brazutes y un gordote. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Quédate, me recuerdas. Y yo, wey, por el... por algo le gusta que le metan en la reta al cabrón. ¡Ja, ja, ja! Ah! ¿Ya están basuras? Ya. ¿Ya estás en shock? No. O te meto en la reta. ¿Tú me dices, eh? No toques, por favor. Ahora lee, ¿quién es el hijo de su pinche madre que falta? Yo. A ver. Están apareciendo cada vez más infectados alrededor de Finley. Yo voy a enganchar, yo voy a mejorar algo del equipo. Identificamos un importante punto de incursión de infectados en la vieja mina de Blue Dog. Elizarro salió con un equipo. En la última transmisión que recibimos, dijeron que estaban cerca de la mina, pero que había mucha resistencia. Porque necesitaba a alguien que siguiera órdenes. Necesitaba gente de confianza. Para ganarse la mía. ¿Qué, mamá? Dice que puedes llevar dos pinches botiquines. Nada más de poder. ¿Qué, wey? Puedes llevar dos botiquines, wey. No, mami. Si compré uno y se salió. Ah, es que no es... Este botiquín es diferente, wey. Este es azul, chécalo. Y el que nos dan es fuerte, wey. El camino es largo. Hay que abastecerlo. No, mami, wey. El único botiquín que hay, wey. Llévate ese, wey. Encontré un botiquín. Llévate a darles, eh. La primera vez que ya le sacó en la puerta, es tu espelda. Bueno, ahí ya voy lleno. Ya viste, te digo que el otro botiquín ya se lo llevó a Lalo, wey. Pero ese es el chingón. Lo que se te cura así de vida, wey. ¿Qué hagas, Chau? De que... Has de querer que te meta la pistola, ¿verdad? Ahora. Acá hay un machitote. Un machitote. ¿Para qué explotaron el puto tanque, wey? Alambre de púas. ¿Quién lo explotó? Lo sé, wey. ¿Qué fue tan lejos que lo explotó? Toma, me yo ni estoy de este lado, pendejo. Yo estaba adentro, compran. Y yo estaba disparando al aire, a lo pendejo. Siempre tan predispuesto a colaborar. Mi padre podría estar aquí. Puede que no sea un buen tipo, pero es mi única familia. ¡Vamos a recargar! ¿Qué demonios? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Me quedo con esto. Me quedo en la mano. Es que vomitador Ahora wey, me vomitó el cabrón ¿Te gustó verdad pincho que pinche? No digas mamadas Pincho bot pendejo está disparándome Yo te voy a disparar en el culo Te voy a disparar en más esperma Me vas a disparar tus chichas Ayer lo teníamos todo y hoy nada ¿Qué es lo que es? ¿Te guste o no? Una bomba de nos En eso estoy de acuerdo Encontré una granada Necesito eso ¿Qué es eso? Cuidado una estupidora ¿Dónde está la pinche arañuda? Es que la arañuda De hecho le dicen la grosera ¿No se te da macho? No Acuérdense que aquí es donde tenemos que destruir las mamadas Veamos que hay dentro Ya son las mamadas Pinche madre Me atrapó una arañona wey Wey que si te puedes soltar No puedo soltarme No mames Me atrapó la otra vez Y si me puedo soltar A ver tú por qué dices puto Estos son prendejos Por eso no pueden No Una pistola aquí ¿Qué pistola aquí se te antoja? Hola No mames Verga Verga Quítense Quítense de ahí Un disparo a la cabeza Uno de frango tirador Que no me deja agarrar el tanque de gas Destruir los nidos perros Vengan Nunca se rechaza la información Poles nidos Acá hay una para abrir Si traen ganzúa Yo traigo Una granada aquí Ay perra ya me curé Un armario botiquín Asegurémonos de estar bien Antes de salir de aquí No estoy muy bien Sin separarse Un machete Y quiere destruir a esas madres Mantengámoslos juntos Vamos Aquí está uno ¿No? Entraré al edificio Ah Abajo 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 No Algo bueno Ahí afuera Vamos Grito Aquí Quizá aquí Ya conmigo Erguéla No Espera Que ahí Vamos Ahí Que demonios Me gusta de usar las granadas De este boludo Mi perro Acaso quieres que te maten Hay que buscar el otro El otro creo que estaba en la casa ¿No? Entrás creo No está en la casa De la gable A ver el de la Ah está allá adentro No sé que al chap le gusta el pit Ah Me quedo con esto Tengo que curar ¿Dónde dice mi perro? No. ¿Ya lo encontraste hecho? No. Ah, ¿por qué te llevan el botiquín, pendejo? Pues es que los dejas ahí, pendejo, ¿qué quieres? Pues si estoy al lado no es porque los haya dejado porque quiero, mamón. Entonces, ¿por qué, hijo de la chingada? Porque me estoy curando con las vendas. Ya lo voy a destruir, ¿eh? Pichu, madre, tú te roban. Espérate, puto. Vamos a que se me cargue para correr y ya lo destruí. Aguántala. No mames, ya lo destruiste. Estoy diciendo que te esperaras. Vámonos al puente. ¿Te imaginas como la otra vez? No, pendejo, no es en el puente. Es para acá, síganme. Güey, aquí ahorita tenemos que destruir el pinche nido. Bueno, uno nunca sale. Quiero matar. Destruí a este güey, destruí a este güey. No, 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 no. Por aquí, por favor. Por aquí, por favor. Es en el puente. ¿Ya destruyeron el... el ese? Ya, ya los destruí. No mames, no, güey, porque todavía no se puede pasar. Destruí el último nido. Pero es acá, en el puente. No queda nada. ¿Y por qué no lo destruyes, bebé, si ya te estoy esperando? ¿Para qué, güey, si tú lo puedes destruir solo? ¿No hubo nada bueno o es que estoy apestado? Eso fue repugnante. Vale, pendejo, ya vente pa' acá. No, me llamé a chicle, mis dos granadas de tubo, vale. Atrás del chat vienen como 17.000 zombies. No mames, estos 17.000 zombies vienen. A la verga. ¿Ya viste que si vienen 17.000 zombies? No 17.000, pero si unas 14.000. Oh, que tu puta madre. Déjame agarrar moneda, chico de su puta madre. Gajo madre, pinche zombie. ¿Qué va a llegar, Sam? Es aquí, no, creo que de una vez aquí nos mataron. No, Giro, ya no. No, mami, no los mataron. Se mataron ustedes solitos. Ah, sí, sí, además se la vas a dar puente. Tengo buena esa. Cualquier cosa que hay, aquí hay, este, poronga, chau, por si quieres, ¿eh? Ay, calabero, ¿cómo le viste disparando? Tienes pendejos. A la hora. A ver, güey. Pensé que estabas entrenado para usar eso. ¿Estás bien? Rápido, hay que darme la puerta. No saldrían bien. ¿Tienes el hijo de su putísima madre que no ha entrado? Sabía que lo lograríamos. Que nadie se pierda, el refugio está aquí. No, mame. Me dan ganas de darle una nervisa. ¿Con las manos o sin las manos? ¿Ves? Ventajas poseídas, ¿eh? No mames. No mames. No mames. ¿Qué dices, putito? ¿Quieres, pito? Si estás bien guapo. Entonces no quieres, pito. Espérame, cabrón. ¿Qué le andas dando su cena al Chop? Ay. ¿Eres medio putito a veces, Chop? Por. Mames. ¿Ahora sí no se aventaron del puente? Es malo. Pendejos, ayer los tres que se aventaron al puente. Y hoy otro pendejo se cayó de otro puente. No mames, güey. Pero ahí fue porque no alcanzó a llegar. No, porque no quisiera aventarlo del puente. Es el riesgo. Es el riesgo. Cámara. Están siguiendo las cartas. Este chamaco. Cógelas en corto. Vamos a dar una vergüiza, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Una vergüiza? Confirma. Te vamos a dar una vergüiza y no por las nad... Dijo, por las nadras. Sin molestar a mi Ben. Está dormido. No se siente bien. Tiene un poco de gripe. Entonces, pinche Ben. Se iría para la primavera, pero... Deberíamos ir y que le hagan la prueba. Nos hemos de socializar. No sé si estoy siendo clara. Cállese la verga, hija de puta madre. Pero eso me lo dio mi vecina, Bernice. Ya está muerta. Salud del equipo. 10% más de salud. Órale, pinches equipos. ¿Esto es por ronching o botiquines, güey? Sí, yo ya llevo. También aquí hay que comprarle unas manos al chap, güey. Porque... Está muy pendejo. Ahí está, vámonos. Vámonos ya, hijos de su puta madre. Ya, güey. ¡Prepáremonos! ¿Por qué tanta prisa por irse de aquí? ¡Una pistola aquí! ¡Ni pedo! ¡Vamos, pendientes nuevos! ¿Qué es eso? ¡Prepáremonos! ¡He pedido un franco! ¡Ahí! ¡¿Quién diablos me disparó?! ¡¿Estás bien?! ¡Es uno de francotirador! ¡No mames, si viene del nivel matrón! ¿Quieres pito? ¡Ahora! ¡Qué demonios, Oli! ¡Vamos a metir que después se esparan! De hecho, podemos ver trocas que sí. ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Eso tuvo que doler! ¿Dónde está la puta niebla? Tendrá planterna para que se ilumine Tendrá planternas Más allá, ahí está Ah, güey, aquí hay cosas, aquí hay cosas, puta madre ¿Cómo que aquí hay cosas? Ahí para crear armas, güey ¿Hay para qué, güey? Hace cacas, güey También hay para curarse Debe haber una forma de proceder Es solo un rasguño Me curo A ver Quiero este pinche Ah mira Espera te dejan mi pinche Tengo una este ¿Cómo se llama esta? Una torreta Ay perro ¿Cómo se dice perro? Gracias por decirme donde están las cosas ¿Dónde pongo la torreta wey? Aquí es donde tenemos que activar la grog Para que empiecen a venir como locos Por eso donde la pongo Pues allá wey ahorita Ahí Abrela 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 Para atrás Pongan los tanques wey No mamen Una ametralladora Me quedo con esto ¿Ya distribuyeron los tanques? No falta uno Aquí no Digo ponla acá atrás Aquí tenemos que estar No wey aquí acá Acá atrás Atrás de la grog wey Para que tú cubras un lado Lalo el otro Y yo cubro de este lado Yo cubro este lado Y luego pues que se voy a la verga, ¿no? Cámara Dicea de vencirse a ella No, pero esta madre no voltea A ese pendejo como la puso Wey que la pusiste Creo que la peor forma De la que la podías haber puesto Una ametralladora Pasamos a la acción Hagámoslo Por aquí Hay una arañona Y he vuelto Y he vuelto Un montón de mamadas No dañona Una escopeta recortada Mames, este wey Que enseñele a poner ametralladoras Mames, ¿eh? ¿Qué merga le vas a dar, wey? Y está diciendo Atrás de la groga Te dije allá, wey No, atrás de la groga Por eso, wey Te dije acá Atrás de la groga Pero vienes hacia allá Pendejana Pendejo, tú Pendejo, tú Porque no se puede Estrés a morir De pendejo, tú Vámonos, ya Vámonos, ya Vámonos Vámonos Alamé, pú, un puto Eso me metí ¡Vamos, andando! De todas maneras Me vinieron muchos Pintos, amé Que no hay ganso No No, al Chop le gusta el pito. Así es. Vaya dato perturbador. No, no su madre. Ojos y oídos bien abiertos. Bueno, al menos la calidad del aire mejoró desde el colapso. ¿Quién verga me está disparando? El bot. Es de su puta madre. Walker, pensé que estabas entrenado para usar eso. No sé, pero esto me voy a verguiar a alguien, ¿no? Al bot. ¿Y no va a ser con los puños, cabrón? No, entonces. Una Vector. ¿Dónde están todos perros? ¿Se están mergiendo los zombies? No. No, me estoy haciendo pendejo. Abro esta puerta, güey. Sí, abro, 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 abro. Como quieras. Te da una pinche ganzúa nada más, güey. De todos modos el Chop es puto y le gusta el pito. Recargando. Recargando. Sí. Casi no veo nada. Un rifle aquí. Sí. Una escopeta aquí. Es de hecho que te guste el pito. Ahora. Me quedo con esto. Cómo te voy a decir mamá, güey. Verdad, güey. ¿Te agarraste la carta aleatoria? Ya. ¿Y agarraste el pupito, Chop? Un escopeta. Un armario botiquín. Cúrense pendejoos. El bot es el que no se ha curado, güey. Hay una arañona, eh. A ver quién es el que sale para matar a la arañona. Tú, güey. Se puede estar por allá. Se fue por allá. Un enemigo. Una pistola. Comencemos. Puedo hacerlo. Igual si no, ahorita nos culeamos al Chop, como ven. Ya. Te le voy a dar una tremenda culeada al Chop. No. No. Ya está. Vas a tener que traer toppers, Chop, güey. No. Porque este... ¿Cómo se dice? Presta atención donde te paras. ¿Por qué qué? Aquí en esta casa también hay que... ¿Qué es eso? Hay un gordo. Recargando. Puta madre. El gordo ya nos explico, güey. Ay. Ah, vale. Verga. Genial. Uno de francotirador. No, un barro. No, el barro está bien culero. ¿Dónde está el puto gordo, güey? ¿Ya lo mataron? Ya, güey. Según yo ya, güey. Ya se expiende el puto. Puta madre, gordo pendejo. Aquí hay balón. No, güey. Ahí está el gordo. No, no, no. Másalo. Entraré al edificio. No, güey. Que no lo veo. Ya lo maté yo, güey. Buena. Ah, la verga. Otra de estas pendejo. Cuálito. Cuálito. Qué maco pendejo. ahora a la verga que pedo un pendejo brazo, 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 muera el fin de tanque era por ahí un machete vamos a parar, se murió ese pendejo ¿cuál tanque? ¿había un tanque? necesito esto ¿qué es mamado? ¿qué pendejo? había ¿había este pito por aquí chopper? mames, imagínate que si pasara esto de verdad no mames, ya no se habrá un muerto en el día 1 sabes que Carly arderá si quiso terreno sagrado, ¿verdad? que bien gordito jejejeje imagínate aventarte una carrera contra los zombies, no, mi choc te convertirías en creyente ese día, ¿verdad? sí debo recargar me vuelve ya tea ¿es que pide poner tablas perrosas? así es ay hijo de pita madre mate este pinche zombie wey no mames wey ¿por qué la brister eres un pendejo? estamos listos vendremos visitas no mames 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 cámara 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 que viene por esta vez al pendejo no las veo poniendo tablas eh yo ya ando reforzando no mames no mames wey tú y el botán pegue que empiecen a disparar wey que lo empiecen a comenzar a armar revisa tu campo visual de verdad te fue un accidente de verdad te fue un accidente no te hablas cabrón que te viva reforzando pendejo estás quien es el que no se está haciendo nada hijo de su puta madre no te voy a imaginar las acciones caminamos para darle un culiado para darle un pinche culiado anda ahorita eh ay y entonces tú no estabas reforzando verdad cabrón no aquí te pulió ahorita mismo va donde aquí o allá no no cálmate zorra cálmate zorra anda muy zorra anda muy zorra anda muy zorra anda muy zorra esta cabrona no cho así es ok es como que viene en modo perra hace falta que le den una culiada eh una culiada así es eso lo confirmo no 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 sí no 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 El matijo de la verga Este cabrón si me lo voy a andar culiando Ah, yo te permiso Vale verga Todo lo que estaba aquí lo quitaron No había armas y monedas No mames, no había güey Ya había pendejo yo cuando entré Había este tapito Choc, ¿no quieres? Pañón, alargo Mirar la flecha ¿Qué más? ¿Qué son los despacios que están ahí, puta? No son Para bombar ¿Y el otro qué era? El otro mejora de objeto ofensivo Para el equipo Por eso, pero esa mamada, ¿qué hace? Ah, pues no sé, güey Dice, mejora la calidad de todos los cocteles, molotov Granadas de fragmentación, alambres de espinas Bombas de tubo, petardos Granadas, tornizadas Ya que lo compres Entonces, ¿qué dicen, Raza? ¿Nos culiamos al chop o qué? Ah ¿Y me dan ganas de culiarte, chop o qué? Pobres Me dan ganas de darte un culiado, cabrón Cámara, ¿qué? ¿Qué siguen comprando, hijos de la verga? No mames, ¿quién fue el pendejo que ya abrió el refugio? No mames No mames ¿Se vendieron al bot? No mames No mames Si Se vendieron al bot No mames ¡Oh mames, qué cagados! ¡Oh mames! ¡No mames, güey! Se lo vergueron porque... ...tú le abriste la puerta, eres un pendejo. ¡Nunca nada es fácil! ¡Oh mames! ¡Cuidado, un machacador! ¡Ay, un machacador! ¡Oh mames, otra vez se va! ¡No se le encontró el bot! ¡No se le encontró el bot! ¡Oye, eso duele mucho! ¿Acaso quieres que te maten? ¡Ya nos los culiemos, no? ¡Ya! ¡Por aquí! ¡Un hacha! ¡Que hay un hacha, güey! ¡Alguien la quiere! ¡Será desagradable, pero cumplirá su función! ¡Ya viene lo cabrón! ¡No! ¡Deja eso, tonto! ¡Antes de que alguien salga, erito! ¡Ey, ya, ya! ¡No, seas pendejo! ¡Ya la cague otra vez! ¡Ahí está! ¡Ahí viene un verbiador, güey! Y en Pensilvania Volvió a ocurrir en Louisville en el 85 Entonces, ¿por qué nunca supimos de ello? Los militares lo ocultaron Tu papá te contó toda esa mierda No me subestimes Yo investigo por mi cuenta Verifiqué los hechos Encontré las piezas faltantes ¡Ahí viene un brazote! ¡Ahora vez se lo agarraron al botón esta vez! No, de hecho, ahora esta vez me iba a agarrar a mí, pero chingó a su madre Agua, güey Oye, acuérdense, no levantaron los pájaros, ¿verdad? Ahora están enfrente, güey ¡Pum, pum, hijos de puta! ¡Pum, pum! ¡Hombar, ya está limpio! ¡Hámonos! No ves, pero tenemos que pasar por ahí ¡Ah, no, no! ¡Y levantan los pájaros! ¡Te vamos a levantar, pero punta de verga! ¡Pum, pum! ¡Es la peluación culera! ¡Necesito munición! No vengas por aquí, por aquí violan No mames, dejaba ir para ahí entonces Por aquí violan banda, no venga No mames, me quedé sin balas, qué pedo ¿No estás diciendo que por aquí violan? Necesito un minuto Cámara banda, vámonos, por aquí violan Veamos qué hay dentro Es munición, Chop Ah, ya tengo munición Hay una de esas punzadoras, no sé cómo se llama ¿Ya no? ¿Ya nos la culeamos? Ya Ay, güey, aquí es el de los nidos, ¿verdad? Ya me acordé, puta madre Ya, calla tu busista infantil, güey Bájale a Lesslie Lesslie, bájale a tu desmadre Ah, perro, ¿es tu hija? ¿Quién fue la...? No, no, y no de mi parte Cuidado ¡Que le bajes tantito! ¡Noooo! ¡Dala madre! Ya me la fue a verguer ¡No mames, güey, el gran dolor! Me agarraron al botostrape No, estoy me agarrando a mi pendejo No estaba asesinado para usar eso Vale con su puta madre No mames, ¿para qué aventaron la granada de tú? Están bien pendejos Ahí hay una SCAR, no se la quieren ¿Eh? Ahí una SCAR tiene 56 ¿Y esta mierda? ¿Y esta mierda, Chop? Déjame ver No ¿La culera? Sí, mi arma está mejor que eso Aquí hay este tapito hecho por si quieres ¿Va? No tiene ningún nombre Aquí no hubo para curarse, ¿verdad? Parece que no, mi zorra ¿Aquí no hay puerta? Abajo, creo, ¿no? Ya voy, ya la... ya destapé la puerta Aquí hay unas granadas Aquí arriba hay más munición De francotir Aquí arriba hay pitón Para que se sienten ¿Quieres munición de francotirador? Allá, ahí adentro Ah, yo pensé que quería Nadie quiere esa munición, güey, está bien Bueno, acuérdense que uno se tiene que bajar nada más ¿O eran todos? Bájate, tú No, es bajarnos Es bajarnos todos, seguimos corriendo, güey Pero ahora sí no me... Vayan a dejar con más de rato La votación unán y me dice que tú eres el que te queda ¿Para dónde? Acá atrás ¿Ahora sí había puerta? Ahí Me quedo con esto Una hacha Tiene que haber forma de salir Son vendajes ¡Médicamentos! Está haciendo ya la curación ¡Vendajes! No es para tanto, ¿no lo es? ¿Alguien? Estoy perplejo Será mejor curar esto Horta, activamos esa madre y nos venimos para acá adentro Desde que nos levantamos tantito No me digo que nos vayamos corriendo, ¿no? Dile al hueque que se cure ¡Qué pincho voz pendejo! Entonces nos vamos corriendo y nos quedamos aquí tantito para matarlo Aquí hay un armario, botiquín Será mejor curarnos Como vean Toma, yo tengo una bomba de tubo, güey Ya lo estoy activando, ¿eh? ¡Uy! Ya lo activé ¡Rrrrrrrr! ¿Con quién? ¡Méntame! ¡Ahí deja el chop, güey! A ver si el bot ve y dispara A ver, el bot nos va a hacer un parado Dejen que dispare el bot, dejen que dispare el bot Ya si se hace todo Ya están acumulando ¡Hala, verga, pincho, bot efectivo! Al bot le dicen el culiador ¡No! ¡Es el bordo! ¡Es el bordo! ¡No es el bordo! ¡No es el bordo! Es que luego los putos gordos vomitan, güey ¡Necesito esto! ¡Oye! ¡Eso duele mucho! ¡Gordos, gordos, gordos, gordos! ¡Gordos! ¡Dale, pincho! ¡Dale, no pongas en un venta! ¡Gordon, gordon, gordon, gordon! ¡Gordon, gordon, gordon, gordon! ¡Gordon, gordon, gordon, gordon! ¡Bueno! ¡Un hacha! ¿Aquí ha quedado o no? ¡Busty ayuda! ¿Ya nos vamos? ¡Eh! ¿Lo bajaron o no? ¡Son vendajes! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Ey, no mames! ¡Para acá, por acá, por acá! ¡Para acá, por ahorita, por ahorita! ¡Eh, sí, ahí! ¡Para de aquí, no, no, no! ¡Para de aquí! ¡No mames, ya! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, empurren, putiza, güey! ¡Ay, es que por eso otra vez se los berguieron, güey! ¡Hay un putero de pájaros aquí! ¡Voy a aventar una granada de tubo! ¡Está, güey! ¡Hola, fábula! ¡Lo hiciste a propósito! ¡Miedo! ¡Perdón! Bueno, pues, llegamos aquí. Cierren la puerta. ¡Ah! Hay un AK-47 y una barra. ¡Una escopeta! ¿Eh? ¡Arriba, hay un AK-47 y una barra! ¡Ay, perro! ¡Paste un AK-47! ¡Como se dice cuerno de chivo! ¡Necesito eso! Un chivo de cuerno, más bien. ¡Una escopeta aquí! 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 Ah, qué pedo. Ah, pero me pensé que viste en los tres. ¡Hala, verga! ¡Qué verga! ¡Verga! Ya me tiraron, ya me tiraron, ya me tiraron. ¿Está la escupitora? Ya la maté. Ah, bueno. ¿Esto también escupa, Chopper? Ay, güey. ¿No quieres? Ay, güey, no. Gracias. ¿Seguro? Te digo que sí llega a escupir mucho, eh. ¿Quieres escupir? ¿Qué antojo? ¡Apunta con el cañón hacia el infectado, por favor! Bueno, uno nunca sabe. Gracias a ti. Él. Agarró el bot. Güey, ayúdenle a tu chevo, son bien culeros. ¿Es tu bot? ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Deja eso, tonto! ¡Antes de que alguien salga herido! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Perdón! ¡Mierda! ¡Perdón! 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 ¡No! 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 aquí hay que mantenernos dos adelante y dos atrás porque acuérdense que también nos llegan por atrás yo me quedo acá con el laca atrás ya pusieron a un wey no? no se wey si me lo que creo que le te llamo el picador no? motilador crimp? algo así? no mames a la ver chape ven porque te digo una explicada de... a la verga te mando checulele porque eran las disparacios wey que estaba de la yo solito mame me lo dejaste todas a mi pendejo no mames están desde aquí wey destruye la misma que pa' curarse oye joder lo siento tengo que prestar más atención al apuntar con esto donde estaba el ese pa' curarte? donde estaba el ese pa' curarte? ya ya destruyen eso wey para que no salgan los monstruos aquí no hay nada wey para destruir la mina eh es lo que estaba viendo hay que ver si por ahí hay un tanquichito de gas o algo así hay un tanquichito o no? a la verga a la verga cuantos van ahí? no sé pero van a volar quiero ver como vuelan a huevo guachicoleros pero mola guachicol fest la voy a huachicolear pero en la cola aquí esta si la podemos destruir vámonos guachicoleros el guachicole fest ALA MOLA 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 ¿Están peotes? estirenla trompita puedo hacerlo oye mira donde disparas disculpas enserio Necesito cobertura para recargar ¿Qué pasa? ¿Puedo? No, no, no No, no, no Vamos, andando Pero mola con Shkolfes Shkolfes, ¿quieres causarte? ¿Nos culiamos al chopper? Pobres ¿Qué demonios, Koli? ¿Qué nada aquí? ¡Guayas, guante! No quiero acabar tropezándome con nada por ahí Calmate, guachicolero Un chihuachicolfest ¿Cómo prendes la linterna? ¡Sí se puede! ¡El refugio está delante! ¡Sí se puede, ¿verdad? ¿Qué tal que me doy el cofre para el chopper? ¡El Dream Team! Ahí está Guachicolero ¿Qué putitos, eh? ¿Andan muy zorritos, eh? ¿Andan muy cochinitos, eh? Un poco Me parecen puerquitos en el lodo, eh? De lo marrano que se están poniendo Así es Acuérdense que nada más tenemos un intento pendejo, ¿eh? Así que si la quedamos aquí ya valió, a ver Recuerden, yo pongo las esas y entonces me cubren A ver si se dignan de encubrir, mijo de su puta madre Nada, vamos a encubrir ¡Oh, no mames! Me están dando ganas de dar todo el pedido en la culera ¿El recorre está bueno? ¿El recorre? ¿El recorre? Sí, me gustó Pero ya no lo terminé Porque fue uno de los primeros juegos que salió Y pues Yo ya tenía más juegos Y ya cuando lo quise retomar ya no me acordaba Y me dio volverlo a pasar desde el principio Pero sí está bueno Pero es el otro juego A la verga, chef Dices que vas a jugar un buen de mamadas y nunca los juegas Así es Se me llena, se anda bien jetón aquí a mi lado Pétale un zape y ya es como el que no sabe nada No mames, chef Te voy a ver guiar Qué buena Guay, aquí acuérdense de comprar todo lo que Todo lo que se pueda posible comprar Porque ya Se acabó esto Vale madres, güey No tenemos un dispensador de curación Puta madre ¿Cómo que hay dispensador de curación? Sí, güey De los que están en la pared que te curan Sí, güey Órale, quién es el hijo de toda su pincha madre que no viene Ah, no mames, güey Nos metieron con un pendejo Ahora, verdad ¿Ya viste a ese güey que nos metieron con un pendejo? Uy, se viene lo más sucio Pero bien cochinas, güey Bien puercas Ah, no mames, ¿por qué no me...? ¿Ya no tienes parabombas de tubo? Ah, no, sí No tengo dinero, ya se me acabó Sí, güey Llevo 3 botiquines y 3 granadas de tubo Ah, miren, sí está el este Para curarnos Mami, es quien compró como Dos culatas Dos cargadores Creo que fui yo Ahí está, güey Para que se atasquen, güey Echale, échale Esta madre para curarte Todos tenemos vida Ya está Cámara Aguanta, aguanta, pónganse perros Porque esto es el último Intento que hacemos Por favor, quiero Tu disposición para Para jugar bien, eh Porque no quiero mamadas, eh No quiero mamadas, la neta Cámara, vas Chup, aviéntate ya No No Me da miedo Mami, apenas entramos y ya me están verguiando No puedo esperar a disparar eso No Recargando Distribuyen los tanques, banda, porfa ¿Qué? Oye, mira donde disparas Lo siento En el momento de disparar Hay que cargar Hay que cargar el cañón No queda nada del otro equipo Tenemos aquí, tenemos vendajes Petardos Anarcésicos O sea, hay que guardar las granadas Para el final Será mejor curar esto Debo recargar Debo curar esto Lo último que necesito ahora es una invención Ya voy a poner la primera, eh Aguanta, 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 aguanta Aguanta, que se me están contando, puta madre, los zombies Debo recargar Puta madre, la verdad Aguanta, acá hay otra caja, güey A la verga, cúbreme, pendejo Ya o no? No, aguanta, aguanta Acuérdense Vámonos hacia atrás, acuérdense Es solo un rato Mira donde apunta Mierda, que perdoe Bueno, el otro, el otro, el otro No, voy, aguanta Aguanta, 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 aguanta Debo recargar He tenido peores Esta es la mala Cúbreme, cúbreme Dale, dale, dale Oye, eso duele mucho Cúbreme, güey Estamos cubriendo, güey No se van a venir Para atrás, para atrás, para atrás Tengo que curarme Tengo otra, pero escuché, ¿no? Es uno del brazo, es uno del brazo Está verga, ¿dónde? Ya Qué güey se me atravisa Cámara, voy por la siguiente ¿Cómo anda? Me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando Acuérdense Ahí está, ya Yo también Cámara Cúbreme Me avienten una granada, güey No pOLD Algo Ahí, ahí, ahí Aventa uno a ganado Ahí, pole Pura, huel Ándale Pura, huel Pura un par de atrás No, güey, güey Dale ese güey, dale ese güey ¿Qué haces güey? Sí Ay listo fuiste de nuevo no wey es diferente no mames no puede soltarme también dos brazos no otra vez esta hija de su puta madre deja libero a la carnada ya la mate vas primero maten a este brazo esta muerto 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 ahi vienen mas wey no no retrocedan 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 la retrocesión será mejor curarle pinche bot pergueo ese wey si le vale verga la vida no es un bot es un pinche pende ah si vale verga me quedé sin balas 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 no retro vamos 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 Debo recargar Un gordo menos Para sudo, para sudo, para sudo De a donde te quedan pocas Uy, lo siento, güey Sin munición No sé, güey, si va a estar enfrente, si va a ser rostro Sin munición, güey, ya no tengo munición, güey, ya no tengo balas, ya no tengo balas de nada Verga, ya me agarré esta vieja, güey Dale, dale, ya es la última, ya es la última Acá, güey, aquí a la izquierda Pérale, güey, como si fueras a atacar Ahí está, güey Cúbrame aquí, güey, por favor Puta madre Ya tengo balas yo, güey Por aquí, por favor Por aquí, por favor Vamos a ver Yo voy, yo voy, yo voy Tuen las que pulineras Yo lo estoy pulinerando, caminando de fura, no es culero Ya Se me acabaron las bombas, ¿es tu puta rosa? Muy bonita la banca, ya Me acabaron las balas, güey ¡Recargando! ¡Que demonios! ¡Llegamos al coche ya en corto! ¡Vamos! Tu piche mal La pasamos con la carna ¿Es el mayoneso que huevos chapo? Ay que huevos gordos Si que cuando le das unas chupadas No mames, todo bien fácil wey Si que cuando le das unas olidas de culo Ya cabrón Que wey No es que los perros se vuelen la cola Ay, infectadas eliminadas el test Loki El vergas eliminando ochenta Ay nuestro pendejo La rifamos bien Si es Bueno ya nos retiramos no Ya wey No mames También tu Ya es hora de hacer la retiración No? Retiro, recorridos completados Y nos vemos Y nos vemos con una Continuación wey Ahora si es Es que wey Hacer el juego así de putazo si cansa mamon Ya no tengo ganas de jugar A ver Hay que jugar Fortnite A ver hijo de la verga Ya vamos Ya vamos Vamos a empezar un evento de las cumbias No mames ¿Ya te saliste o me buggee? Ya me salí wey Ah con razón que ya me buggee Demás ya empezó a llover Demás ya empezó a llover perre Ya es hora de dormir Si vamos Es que quieres jugar Fortnite ¿Pero tú quieres jugar Fortnite chop? Eh? No me da igual Planeta Planeta Ya no quiero jugar Fortnite ahorita Mejor mañana jugamos Fortnite Ahora si ya jugamos Ya no vamos a jugar este o si? Ya no vamos a jugar este o si? No pues ya cuando se termina la meta el 12 no? Pero tú ya lo pasamos No mames que es 16 Si wey Y decía La página decía Ya mejor mañana Ya jugamos desde las 10 Ya son las 3 no mames Es que desde las 10 llegas bien tarde wey Es pendejo Si el que llegó tarde fuiste tu Ah si? Ademas si jugamos Fortnite hace rato Pero tú no estabas cabrón No es nada si Y putito ya mañana jugamos por Fortnite Ya este Nada mas queda decirles O decirles que se vayan a chingar a su madre Perdón Que si que ya mañana jugamos por Fortnite Vayan a chingar a su madre los dos Cámara pues pues Cámara 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 se la lavan y pues Se van a chingar a su madre Así es Cámara Cámara Cámara, cámara Hijo de su pinche madre Me la muerdes Chopper? Que me la muerdes puto Gety Va pues cámara Cámara La hilo de jabón Basc La hilo de los tres Se van a chinggar Gracias por ver el video.